bienvenidos sean cada uno de ustedes otra vez más aquí a mi canal gracias y no te olvides si eres nuevo suscribirte al canal compartir dejar tu buen like así es que mis amigos este vídeo se va a tratar de esta es una trailer de barco que le vamos a reemparcar los valeros para que porque si ustedes vienen aquí ya se les salió la que tenía tiene que empezar a hacer presión adentro y empezar a empieza acá atrás y se tiene que escuchar es tiene que expulsar a esta punta para fuera para que quede sellada en el medio primero vamos a limpiar el exceso de grasa que tiene aquí viejito tratando acá lo que más se puede como pueden ver ahí todo eso que se ve ahí tiene que estar tiene que venirse hasta hasta que pegue al el reten esto tiene que pegar aquí cuando se llene bien de ambiente bien lleno de grasa ok la grasa que vamos a usar va a ser multipurpose water resistant las llantas siempre casi siempre entran al agua es para poder descargar el barco esta grasa es especialmente para que no se enmojezcan los valeros adentro por eso estamos usando esta que es recomendada para eso es la intención de esta clase de grasa en muchas ocasiones pero esta es la que más se recomienda o una de las que se recomiendan más voy a usar una que es color verde listo aquí este es para sacarle el aire y se agarra aire la pechura aquí es el seguro que tiene para qué y tenía exceso de aire aquí no trabaje más más bien la ahora voy a empezar a ponerle la grasa aquí porque miren ustedes que es bien facilito y van a mirar ahí se alcanza a apreciar cuando venga cuando venga saliendo el pistón para afuera ok que vamos a empezar a pompear a pompear a pompear y ustedes a ver si se mira ok bueno se lo cansan a mirar pero ahí viene para afuera está seguro de que no lo sobre empaque re empaque uno nomás lo suficiente para qué de ahí ya empieza a querer salir recuerden que estaba bien hondo para adentro y ahorita ya está en el bordito aquí así es como se debe de así como les debe de quedar y ahí está mis amigos miren la sierra de facilito de paca el valero de la llanta de la trailer del barco ahorita le voy a hacer del otro lado igualmente vamos a limpiar un poquito eso también quitarle la grasa vieja que tiene aquí pueden ver ahí también está bien está bien onda para adentro son retenes viejitos vamos a ver si están buenos vamos a ver si están buenos días vamos a empezar a pompear aquí a ver si alcanza a apreciar ahí cuando empiece también a venirse para afuera esto también ayuda por si tiene agua al presionar la grasa con la grasa la empuja el agua que se va a poner mucho con eso ya está bien pueden ver ahí se arremó se mira la diferencia de cómo estaba como se arremó a la orilla la chichita estaba muy adentro así es como nos debe de quedar cuando retiene cuando retiene bien la grasa quiere decir que el empaque está quiere decir que el refén está bueno no está rompido entonces ahí ahí está así como pueden ver ahí así es como nos tiene que quedar el re empacado aquí en la trailer del barco ok así es como yo lo hago mis amigos es una cosa sencilla facilita antes de meterlo al agua siempre tenemos estar seguros de que de que estén re empacados de grasa para que menos se le pueda meter el agua adentro los baleros y se frieguen ok así es que es mi recomendación sin más mis amigos espero les haya gustado el vídeo les ayude a alguno de ustedes que no sabía cómo hacerlo gracias y nos vemos en el próximo